Balanza Reina Esperando y llegando a rozar mínimamente Iborra Iborra que es un tallo que debe andar por el metro noventa Sergio y que ahí en ese trabajo de buscar balones aéreos Le puede hacer un buen servicio al Levante Y ahí le toca y se está peleando sobre todo con Ricci Intentando ganar la partida entre dos jugadores bastante altos Hay bonita pelea ahí, sí Ricci que cada vez que le veo en el Tenerife titular Y acumulando minutos Sigo sin entender muy bien Quien forzó su salida del Real Murcia Balón que juega Álvaro del Moral Miguel Pérez Pelota que se lleva a Ricardo Pedía, mano y borra Ricardo que juega con Dani, come Dani, come Que aguanta ahí el tipo ante Molinero Por el centro Alfaro, Nino esperando Que viene Alfaro como arrastrado Nino, 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 Nino Al final sale Reina La pelota que no ha salido por la línea de fondo Juanlu Qué buena pelota atrás Ricardo Marca Ricci Ricci con la pierna derecha Que desde la frontal no perdona Y refuerza lo que decíamos antes El Tenerife que se adelanta 1-0 Nino no pudo Si Ricci Abren el marcador Los chicharreros Es la primera combinación del Tenerife En lo que llevábamos de partido Este es el Tenerife Al que tenemos acostumbrados a ver Sacando la pelota bien jugada Desde atrás El pase hacia come Es muy bueno Con ventaja Este es listo Mete el cuerpo Molinero No le puede hacer falta Porque hubiera sido La segunda tarjeta amarilla Y luego hay Un excelente movimiento De cruce Entre Alfaro y Nino Alfaro tira de la defensa Hacia la izquierda Para vaciar Un poco más la derecha Por ahí Llega Nino El pase de Come En el momento adecuado Con ventaja